Hola a las estrellas, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia que hay en varios tipos de uñas y qué cuidado se deben de tener con las uñas con esmalte permanente o semipermanente, como depende de como quien lo llame. Sí, estoy grabando igual que el otro día, el vídeo que vistí el sábado con este maquillaje fácil y sencillo en 5 minutos. Si alguien se lo ha perdido, pues que vaya corriendo a verlo. Salió el sábado, este seguramente lo vaya a ver el miércoles y bueno, pues vamos a empezar. Mirad, hay tanto bulo y tanta leyenda urbana con las uñas esculpidas, con la uña de porcelana, con la uña de cristal, con la uña de gel, con eso cuanto, que realmente habría que hacer un vídeo muy largo para explicarlo todo con detalle. Entonces, hoy voy a hablar solamente de las uñas con esmaltado semipermanente. ¿Por qué? Me lo habéis pedido muchísimas de mis seguidoras porque ahora con el confinamiento, pues a muchos ya os habría tocado ir arreglados las manos, las uñas, haceros el esmalte permanente y está todo cerrado, como todas mis clientas estarán todas tirándose los pelos. Entonces, bueno, voy a explicar de forma rápida qué es lo que tenéis que hacer, en qué consiste el esmaltado permanente y qué es lo que tenéis que hacer en estos momentos los que no podéis arreglaros para que no se estropee demasiado o para poder quitaroslas si queréis. Mirad, lo primero que voy a decir es que solamente hay tres tipos de uñas. O sea, en realidad, si son postizas, que son las que yo llevo, que son acrílicas, a las uñas acrílicas se llaman uñas acrílicas de porcelana, de cristal, de no sé cuánto, pero son uñas acrílicas. Solamente hay uñas acrílicas y de gel. No hay más. O sea, no hay más. Mucha gente le quiere poner el nombre que le dé la gana para que la gente piense que es algo nuevo, que es algo novedoso. No hay. Solamente hay uñas acrílicas, que son las que se llaman uñas de porcelana y uñas de gel. Nada más. Y el gel es casi, casi, más o menos igual que el acrílico, solo que viene en otro formato líquido y se aplica de una forma distinta. Nada más, pero no hay más. Y lo que ha salido no hace poco, sino que hace muchos años, porque yo el esmaltado permanente lo llevo poniendo por lo menos hace ocho años o nueve, cuando casi nadie lo ponía porque valía carísimo los productos, es otra cosa. Es un esmaltado, es un esmalte de uñas que tiene una base de gel y que al secarlo en lámpara, por eso dura tantísimo en la uña. Entonces, vamos a centrarnos en los esmaltes de gel. Los esmaltes permanentes o semipermanentes, como lo queráis llamar. Se ha escuchado, se dice, e incluso en televisión ha salido que el esmalte permanente es perjudicial para la salud, que es malo para las uñas, todas esas retajilas de tantas cosas que siempre suelen salir, ¿no? Con cualquier cosa que sale nueva o novedosa o lo que sea. Bueno, deciros que para nada el esmalte permanente es perjudicial para la salud ni para las uñas menos. Las uñas son capas de queratina superpuestas, cientos de capas superpuestas de queratina y es algo que está... no es que no esté vivo porque sale de la matriz del ungueal de la uña que está aquí y el ungueal, por supuesto, tiene un aporte de oxígeno, está vivo, por eso la uña crece, si estuviera muerta no crecería, ¿no? Pero en realidad es como si... es como esto, o sea, la uña es como esto, como esto de aquí, ¿vale? De verdad, esto es queratina, el pelo aquí está vivo, tiene el bulbo piloso, creo que se llama, ¿no? Yo no soy experta en pelo ni en cabello ni en nada, pero la parte esta que está ya aquí al fondo, ¿vale? Pues es que esto... ahora esto lo pintamos, ¿vale? Con pintura de pintada paredes o con pintura plástica de mueble, le echamos lo que queráis, ¿qué le pasa? Si lo podemos quitar, pues lo quitamos y el pelo estará un poquitín más estropeado, pero lo vamos a cortar, nos va a volver a crecer y este pelo, este trozo de aquí, no hace que a ti te salga mal el pelo, ni que cuando tú lo tengas por aquí el pelo esté mal, ni muchísimo menos. Entonces, es exactamente igual. La uña que tenemos puesta en la base de la uña, en la cama, que se llama, que es esta parte que tiene carne, la uña que sobresale de la carne se llama borde libre de la uña, pues tiene muchísimas capas, como ya os digo. Entonces, le ponemos un producto con base de gel, que es el esmaltado permanente, lo secas en lámpara, se te queda bien, te lo quitas y lo único que has perdido es la primera capa de la uña. Entonces, cuando a ti te ha afectado y te ha hecho daño un esmaltado permanente o cualquier otra uña que te hayas puesto que sea postiza, casi nunca, a no ser que te dé alergia, a ver si te da alergia y ahí no podemos entrar, ¿no? Eso ya es otro tema aparte. Si no te ha dado alergia, que se te ha puesto rojo en el borde, te ha picado o te pica los ojos, que normalmente las uñas dan alergia en los ojos, ni nada de eso. Si se te ha quedado la uña muy mal, muy estropeada, es porque te lo han puesto mal. Ha habido un exceso de limado por encima de la uña. Cuando te lo han retirado, te lo han retirado con un torno que nunca se debe hacer, te han estimulado demasiado, te han quitado mucho la cutícula, te ha podido entrar el primer, te ha entrado cualquier producto que no te viene bien también. O sea que casi siempre, casi siempre, en el 99% de los casos es por una mala praxis, o sea, porque se ha puesto mal el producto o porque se ha retirado mal. Cuando vayan a preparar la uña por primera vez para poneros el esmalte permanente y quiero decir, que seguro que ya alguna algo me dirá, que lo estoy diciendo y creo que se me nota al explicarlo porque soy profesora de estética, soy formadora, entonces no lo estoy explicando así porque yo sea más lista que nadie, es porque lo he estudiado y porque lo he enseñado a hacer, a las demás, ¿vale? A las demás o a los demás. No he tenido nunca un chico en mi clase, pero bueno, ahora hay muchos chicos que se están preparando para poner uña esculpida, cosa que me parece fenomenal. Entonces, cuando te van a probar por primera vez la uña, no tienen que utilizar una lima gruesa, que son las que se utilizan para la uña esculpida, que eso es otro tema. Que he visto en alguna peluquería hacer una manicura con una uña gruesa, de estas que son gordas negras o ya las hay grises, que esas limas son exclusivamente para este tipo de uña, para uñas de porcelana, no para uña natural. Entonces, si te estás limando la uña con esa lima para ponerte un esmaltado permanente, ya están empezando mal. Tiene que limarse solo y exclusivamente con un tocho, que es un limado mucho más fino, hay que retirar un poquitín la cutícula, no quitarla, sino retirarla hacia arriba con una cuchara, limar un poquitín, retirar el exceso de polvo, poner un primer que nunca toque la cutícula ni alrededor de la piel de la uña y ya está la uña preparada para poner el esmalte permanente. Se retira el primer, bueno, son más procesos, pero esa es la única agresividad que recibiría la uña en este caso. Se pone tu esmalte permanente, te dura tres semanas y cuando vas a retirártelo, jamás se debe retirar con un torno porque nos estamos comiendo un montón de capas de queratina. No todo el mundo tiene las mismas capas de queratina, no todo el mundo tiene el mismo grosor en cada capa de queratina, no todo el mundo tiene la queratina sellada abajo en el borde libre, sino que la tienen abierta, entonces hay que tener en cuenta qué tipo de uñas tenemos delante, que eso no lo tiene casi nadie, qué tipo de uña tenemos delante, tiene nuestra clienta y qué tipo de trato hay que darle. Pero en rasgos generales lo que estoy diciendo se aplica a cualquier persona. Cuando viene una clienta a retirarse el esmaltado permanente, jamás se debe utilizar el torno, jamás. Hay que utilizar acetona pura, que es lo que yo utilizo, hay otros productos que te venden en litro que son carísimos, no sé cuánto, porque esto no... O sea, es acetona. Es que no hay otra cosa que lo quites, es acetona pura. Entonces, hay que retirarlo con acetona. Yo en mi caso no pongo algodón con papel de aluminio porque creo que hace más oclusión sobre la piel. Yo lo que hago, lo que hacía hasta hace como dos o tres meses, era meter los dedos en un cuenquito con acetona y poco a poco ir probando cada ratito y retirar con una cuchara, que nosotros llamamos las profesionales, el producto sin dañar en absoluto la uña. Y cuando ya todo el producto tardo mucho más, lógicamente, porque tú coges el torno hace así, pipipipipi, y en cinco minutos has quitado el producto y puedo coger a dos clientas en el horario de una. Pero si queremos tener una clientela a la larga y que nuestra clienta no se destroce las uñas, así es como hay que retirar este producto. Ahora han salido unos productos que yo compré para probar y vienen fenomenal, que es como un esmalte de uña muy espeso, como una gelatina, que se pone sobre la uña sin tocar en la cutícula y al ratito, a los cinco minutos, haces así y se retira el producto perfectamente. Mucho mejor, puesto que no se estropea la piel y es mucho más fácil y estropea todavía menos la uña que la acetona. ¿Qué pasa? Que ese producto vale dinero. ¿Qué pasa? Que la acetona también vale dinero. El torno tenemos una fresa que nos dura un año, hacemos raca, raca, raca y nos llevamos toda la uña por delante. No. Ahí te destrozas tú la uña y al tercer, la tercera vez, la tercera vez que vayas a quitarte la uña y ponerte la uña, ya no tienes uña. ¿Eso es problema del esmalte permanente? No, señores, eso no es problema del esmaltado permanente. Eso es problema de la persona que te está poniendo el esmaltado permanente. Primero, porque hay muchísima gente que ni siquiera ha hecho el curso, porque piensa, lo ven, ah, esto es un producto, esto es una pintura de uña, una laca de uña, la vamos a pintar igual que la uña, la metemos en lámpara y ya está. No, no. Hay que hacer un curso, que yo siendo profesional lo tuve que hacer, que me costó 400 euros, para aprender a posicionar el esmalte permanente, para que quede bien, para que no se te vaya. No se pone igual que una pintura de uñas, se pone todo lo contrario. Un esmaltado normal lo ponemos muy gordito para que quede bonito cuando se seque y se ha secado. Y el esmaltado permanente hay que poner la mínima cantidad de productos en cada capa, aunque tengas que poner cuatro, que gastamos más productos, para que quede perfecta, si habla por los cilos, para que quede bien. En fin, no tiene nada que ver con pintar las uñas, es otra cosa. Porque es una cosa que te va a durar tres semanas. Entonces, a la hora de quitarla, pues no es tan fácil. Entonces, con esto quiero decir que hay mucha, no sé si dice inclusión laboral, ¿no? O inclusión laboral, mucha gente, peluquera, gente que, bueno, pues esto lo pongo yo, esto no tiene mérito ninguno. Sí, sí, cada cosa que está en el mercado tiene su mérito. Y eso me parece una falta de responsabilidad con nuestras clientas y me parece una falta de respeto hacia los profesionales, que si nos gastamos el dinero en cuidar bien a nuestros clientas, que nos gastamos el dinero en productos para que las uñas de nuestras clientas nos sufran y nos gastamos nuestro dinero en atender en vez de a diez clientas a cinco porque necesita su tiempo para que ese producto haga su efecto y funcione. Igual que muchísima gente hace la manicura metiéndola en agua todavía. Cuando yo llevo 20 años de esteticista y de profesora y nunca he puesto unas manos en agua para hacer una manicura para quitar la cutícula, primero porque la cutícula no se quita, segundo porque hay productos para retirar la cutícula. Lo que pasa es que el producto que yo utilizo para quitar la cutícula vale 50 euros y si lo haces en agua, el agua es gratis. Entonces, esto es un problema muy grande que yo comprendo perfectamente que la que no os dedicáis a este mundo no lo sabéis, pero que ahí está, ¿no? Que ahí están las que hay mejores profesionales y otras que no las son. Entonces, antes de demonificar a un producto y decir que esto es una porquería porque a mí se me han puesto las uñas malas, pensad que quizás es la persona que os lo ha puesto, que no es en sí el producto. Igual pasa con las uñas de porcelana, con las uñas de gel que yo llevo con ella entre quitármela y ponérmela, 32 años. Y cuando me las quito, mis uñas están perfectas. Y dirán muchas, claro que tú eres profesional. Bueno, pero es que yo igual que trato mis uñas, trato las uñas de mis clientas. Exactamente igual. Por eso llevo tantos años trabajando y tengo tantísimas clientas que aunque gane menos dinero porque tardo más y cojo menos gente al día, ¿vale? Pues están súper contentas y tengo clientas de hace muchísimos años, que eso es lo que realmente importa. Así que si ahora tenéis vuestra pintura permanente en casa y os la tenéis ya muy crecida y muy larga, hay varias opciones. La persona que la tenga muy larga y le moleste la uña que la tiene larga y no se quiera quitar el color y quiera esperar, hay que cortarse la uña con un corta uñas de toda la vida, de esto de toda la vida, ¿vale? Un corta uñas. Y después si eso te limas, pero poniéndola lima así por abajo, que no de frente, para que no se te termine levantando el color. Eso es una opción, no limarte la uña hasta que quites el largo porque entonces se te van a levantar todas las capas de queratina, toda la capa de color y todo lo demás. Que la tenemos muy crecida y está muy fea. Olvidaros, olvidaros que con un algodón y acetona, después de estar así tres años que no os lo vais a quitar. Ahora, es súper complicado. Si tenéis la suerte de tener acetona en casa, pura, en un cuenquito, la ponéis, metéis las uñas unos cinco minutitos y ya vais viendo que quitando así con, pues no sé qué lo puede utilizar, con una tijerita, con cualquier cosa que tenga así un poquito de canto, con un retiracutígula que casi todo el mundo tiene de palo de naranjo o algo así, la vais retirando para no dañar vuestra uña y os la vais quitando. Después si tenéis un tocho, os dais un poquito finito. Si tenéis una lima de las normales, de uñas normales, también os podéis dar una chispita sin apretar mucho en la uña para que se quede más fina por arriba. Que la tenéis perfectas y no están levantadas aunque están crecidas. ¿Qué podéis hacer? Si tenéis un color parecido en casa del mismo tono o parecido o un color más oscuro, siempre más claro no porque se va a ver horrible, pero un color más oscuro, pues podéis pintaros la uña encima. Primero, os limpiáis con algodón y alcohol muy bien la uña, muy bien, que no tenéis alcohol porque ahora escasea. Os la vais muy bien con jabón la mano, muy bien, muy bien y os limpia y ellos se caen muy bien para que no tengan nada de grasa a la uña y a ese producto, a la pintura permanente, se adhiera bien una lacadina normal. Entonces, con quitaesmalte no, que es lo que hace mucha gente. Se pone con quitaesmalte y después pretende que le pegue el esmalte. Señores, el nombre lo dice quitaesmalte. Si nos ponemos un quitaesmalte y pintamos encima, el esmalte no te va a durar. Hay que limpiar después con alcohol o con jabón para quitar el quitaesmalte de la uña limpia para que después el esmalte te dure más. Lo dice quitaesmalte y encima nos ponemos el esmalte. Hay mucha confusión y muchas cosas que la gente hace mal y no entiende. Por donde íbamos. Entonces, os ponéis un color, si queréis tenerla más corta, os la cortáis con el corta de uña, le dan una mijita de forma para que no os pinche ni nada con una limita que tengáis y después os pintáis hasta arriba, hasta la cutícula, sin llegar a la cutícula lógicamente, creando un bordecito. Os pintáis con un color y dejáis que seque y así os podrán aguantar un poco más. Como no sabemos cuántos días de encierro vamos a tener, sinceramente, pues ya no sé cuántos días van a ser y cómo lo tendrá cada una. Si te ha tocado el relleno, si te ha tocado hacértela tres días después de que empezara el encierro, o sea, el encierro, el confinamiento, bueno, el encierro es lo mismo, pues básicamente no las vas a tener fatal. Córtatelas si estás incómoda, te las pinta un poquitín como ya he dicho y te las pintas si quieres encima. O si no, si tienes esos productos, las metes y te las retiras. Cuando te las retires y te las notas un poquito así, si no tienes un tocho y las vas a notar un poquito ásperas, pues te las pintas encima con un esmalte transparente o lo que quieras para salvaguardarlas un poco y que no estén tan mal. Y algo que se me quedaba en el tintero que no me acuerdo lo que iba a decir. Si no tenéis ninguno de esos productos, no se os ocurra, no se os ocurra empezar con la uña así, raca, 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 así, para quitarla así, porque así os lleváis un montón de capas pegadas a ese producto, porque sí, no me habéis. Son cosas de pensar nada más. Si eso está pegado y tú no te lo puedes quitar ni siquiera con acetona, ¿por qué es? Porque está pegado a tu uña. Si tú ahora te arrancas esa pintura, que si te pones, te la arrancas, te estás llevando 4 o 5 capas de tu queratina, de tu uña, ¿qué pasa? Porque se te queda la uña, es una porquería, lógico. A mí me ha pasado de clientas que tienen esa manía y empiezan a quitarsela. Es que llevo ya 3 veces que me la he puesto y las tengo fatal. No te las quites y no te quitas. Si tú te estás quitando 4 capas de tu uña y yo ahora te tengo que pasar una vez el tocho, ya es otra capa más, para ponerte el producto y después te la quito otra vez, pues es que te quedas en la piel, te quedas en la piel de la uña. Pero eso no es culpa del producto. Es culpa tanto de vosotras, que no lo tratáis bien, como la persona que os la pone os la retira. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, que no quiero hacer el vídeo muy largo, ya vamos por 15 minutos, quiero que no sea tan largo. Espero que haya quedado claro si cualquiera tiene una duda, otra pregunta que a mí se me haya escapado. ¿Sabes? Yo la cabeza la tengo alastro de la tarde. Pues, por favor, preguntadme lo que queráis por aquí, que ahora tengo mucho tiempo para contestar a todas las que tengan una duda. Y nada más. Un like si os ha gustado la información que os acabo de dar y si me acabáis de descubrir hoy. Seguidme en mis redes sociales, que las tengo abajo. Y bueno, quien no me siga, pues puede darle al botoncito rojo para suscribirse y seguirme en todos los contenidos que hago por aquí. Y sin dilatarme más, pues bueno, pues que os animéis mucho. Seguimos con confinamiento. Ya cuando salga este vídeo llevaremos dos semanas y pico, casi tres. Y nada, pues muchísimas gracias por verme. Espero que estéis todos muy bien. Mucho ánimo y un beso muy fuerte. ¡Mua!